La construcción de esta edificación Siempre, nosotros nos hemos quejado siempre de las obras que se demoran mucho Y la verdad es que lo que ahora conocemos como el paranipo de la Universidad de Antioquia Aquí en la Plaza de la San Ignacio Podría ser el símbolo de eso Porque mire, desde cuando se concibió la idea de tener una universidad, un colegio aquí Hasta cuando realmente se construyó, pasaron 115 años No le tocó a nadie a los que la idearon Exactamente Lo que pasa es que la educación se centraba en dos ciudades en Colombia Bogotá y Popayán Bogotá y Popayán, sí señor Y pues el crecimiento de la Villa de la Candelaria Hacía indispensable que hubiera un claustro educacional o educativo aquí en Medellín Y por eso se concibió la idea de hacerlo mediante donaciones públicas En colecta pública como se hacían en los templos de las iglesias, ¿te acordás? Eso fue en 1793, eso hace mucho tiempo, hace 224 años Entonces en esos terrenos mediante colecta pública se inicia la primera construcción de no el Paraninfo, sino el claustro que iba a ser un colegio, ¿cierto? Sí, exacto Eso no tenía nombre todavía Pero mientras hacían esto, que era una construcción muy distinta a la que vemos hoy, porque es que esta construcción realmente data de 1908 Sí, aquí hay varios estilos arquitectónicos Se dice que esto es neoclásico Neoclásico Mejor dicho, cuando uno no sabe cómo se llama, dice que es neoclásico En 1801 todavía no estaba construido No, llevaban ocho años de construcción Exactamente, se empezó a dictar clases aquí, pero tuvo que ser los franciscanos en el Parque de Río, en el costado norte del Parque de Río Mientras empezaban a construir eso Donde hoy está el Banco de la República La primera piedra de este, de lo que hoy conocemos como el Paraninfo, fue puesta en 1803 por el propio rector Que se llamaba Fray Rafael de la Serna, un clave español Que fue considerado el primer rector de la Universidad de Antioquia Estudié en el Colegio Fray Rafael de la Serna aquí en San Benito El 2 de agosto de 1803, entonces se considera como el día clásico de la Universidad de Antioquia Porque ese día se puso la primera piedra Pero todavía pues no había edificio, entonces funcionaban allí Llegó la época convulsa de la independencia, cierto Entonces eso paralizó las obras de la construcción una vez más Hasta 1850, ¿cómo le parece? Estamos hablando de 57 años después El gobernador era Pedro Gusto de Río Decidió, bueno, vamos a hacer pues la universidad Pero vuelve, esa era la época de que nos llamábamos con un nombre distinto cada año Estados Unidos de Colombia, la Gran Colombia, la Nueva Granada, Colombia, la República Federal de Medellín No, y había una cosa, cuando estallaba la guerra Dicen algunos autores que las bases mismas de este edificio sufrieron los embates de la guerra Sí, porque eso sirvió de refugio a soldados Claro, esto lo desocupaban los estudiantes y lo tomaban los soldados Entonces en 1871 volvió pues la idea de renovar pues y de que Pero nada, se dañó otra vez el ambiente y vuelve a 1886 Cuando ya se empieza la propia construcción Y se denomina el nombre propiamente, oficialmente Universidad de Antioquia Universidad de Antioquia Pero siguen los problemas Sí, señor Y esta estructura que vemos hoy arquitectónica Este bloque Comienza realmente en 1908 Ya en el siglo XX Cuando el rector de aquí era Don Tullio Espina